Por lo menos, para los que no, capaz que hubo algo atrás. El derrotero que yo conozco de esta... Voy a decir pareja, me parece que estoy yendo demasiado adelante. Bradley Cooper, Lady Gaga. Película, Oscar interpretando una canción. Y ahora... Ahora aparece embarazos y se van a ir juntos. Y ahora ya parece... Separación de él, en el medio. Ya parece que están conviviendo, esto es lo que dicen los medios norteamericanos, que le siguen los pasos, viste, como nosotros acá seguimos a Pampita, Nicola, a Vicuña, que se yo, bueno, ya siguen a Bradley y a Lady Gaga. Parece que hay una fuente muy cercana de parte de Bradley Cooper, ¿no? Alguien de su entorno, algún colaborador, amigo, gente de confianza, estarían ya como blanqueando que hay una convivencia. Que esa convivencia se daría en Manhattan, en Nueva York, en un departamento de el propio Bradley Cooper. Algunos incluso se arriesgan a decir que, como ya la convivencia es desde hace algún tiempo, ya Lady Gaga metió un poquito de mano en la decoración. Ah, no, pero fueron muy adelante. Y bueno, lo que pasa es que si vos te vas a vivir con alguien, aunque sea su casa, te abre las puertas y tenés que ponerle un poco tu propio toque. Porque de lo contrario, eso es una permanente invitada, ¿no? Está bueno, esa es mi opinión. ¿Ya lo quiere cambiar? Y parece que... ¿Qué es lo que pasa? No, quiere poner su parte. Ah, su parte. No, no, está bien. Quiere hacer de ese departamento una casa que los represente a los dos. A los dos, bien, Ale, bien. No correrlo ni manejarlo, sino tener un toque de cada uno. Bueno, esto es lo que dicen los medios norteamericanos. También los medios rusos que se ocupan muchísimo del tema, porque la ex de Bradley Cooper, la mamá de su hija, es Irina Sheik. Claro. Rusa, una diosa, que en este momento justamente está vacacionando allí. Entonces, siguen muy de cerca la historia y parece que ella también tiene una nueva relación. Entonces, todo esto que tocó su cumbre en la presentación de los premios Oscar, ¿te acordás? Sí. En ese momento musical en el que todos dijimos, ¿esto es ficción o es realidad? Me parece que es más realidad que ficción, ¿no? Bueno, lo siguen paso a paso. ¿Sabés que a mí me da un poco de bronca por eso? Esto es como está diciendo, mucha gente, no, mirá como lo mira, pero nos encanta la novela. ¿Vos te creíste en Hace una estrella totalmente? No, yo al contrario, yo dije, no, no nos creamos. Es parte de la promoción. Es parte de la promoción. Y ahora, lamentablemente, voy a decir, teníamos... Pasó muchas veces, ¿eh? Le pasó a Elizabeth Taylor con Richard Barton, le pasó a Angelina y a Brad Pitt, y ahora parece que les pasó a ellos también. El amor puede pasar de la ficción a la realidad. Se ha cambiado todo el decorado entonces. Bueno, en fin, ahí está. Gracias, Ale. Por favor.